Chancla, mexicana, huarache, tapateo, tegua, sonorese, chicle, oaxaqueño, chungo, zamorano, choricito, tuluqueno, jirafita, colomina, vitaminas, alemanas, come palomitas en el cine, y aguaguá, dale, oiga, tenemos aquí al tremendísimo, José, un espantoso, aparente, pero, ¿qué dijo, aparente? No le entendí nada, jajaja, el último, dale como el Oscar podía, tacataca, tacataca, así nomás. La gente me cae, ya lo conoce, que aparente. Hola, compañero, pues ya te has echado unas vueltas acá por Mexicali, te encontramos aquí en Los Ángeles. Aquí estamos en este evento Monitor Latino, muy grande, es el tercer año, es mi primer año que nos toca estar por acá, y en verdad que es este, un monstruo esto, se está convirtiendo en un monstruo, y pues gracias a Dios aquí tenemos la oportunidad esta vez y conocer gente y pues traer nuestra música también por acá. Oye, ¿de qué trata tu canción, oye? ¿Cómo se llama la que estás cortando ahorita en las radios? Ahorita están tocando una canción romantiquita, se llama Una canción de amor, a esa la encargamos a la gente mexicana, nos la están tocando por allá. Muchachonas, esperamos que les guste, somos José Gómez Pantoja y pídanla, una canción de amor. ¡Ele, Castillo! José Gómez Pantoja tuvo la oportunidad de visitar las estaciones de radio, por ejemplo, la 103.3 FM, visitó también la organización Radiorama, y visitaste Fiesta Mexicana por la ciudad de Mexicali, te vieron en Caléxico, en el internet, ¿qué recuerdos tienes de toda la gente cachanilla? José Gómez Pantoja, porque él dice, no, 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 José Gómez Pantoja. Es que lo hace acá a la velocidad de las computadoras nuevas. No, es que todavía nos ponemos nerviosos porque una cámara no es tan fácil dominar uno como... ¿Y dos? ¿Qué es una cámara y dos? Menos, menos, menos. Uno que va empezando en esto de la música. Si le hacen cosquilla, menos, compaña. Menos, de los nervios ni cosquilla, siguiente, pariente. ¿Se ha puesto nervioso con una muchacha? Eh, no, pariente, no. Este vato, este vato andaba detrás de una muchacha de Mexicali. ¿Cómo se llama? Creo que no le hizo mucho caso, así que... ¿Cómo se llama la muchacha de Mexicali? Son las muchachas que quieran conocerlo, ¿verdad? Gómez Pantoja. No, 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 más una, era de todas, de todas, pero a ver cuál cae, pariente. A todas le tienen, a la le pega. Aquí estamos con José Gómez Pantoja. La canción, una canción de amor, José Gómez Pantoja. Pídanla por ahí, está en programación en casi todas las radios de Mexicali. ¡Súarale!